Estamos en el Encuentro Midamérica 2018 en Tulsa, Oklahoma. Es un lugar fantástico para ver autos originales. Shelby, Mustang, de todos los años, Boss 429, Boss 302, Ford GT, no falta nada. Es un buen lugar para ver todos los modelos y marcas que nos interesan. Sí, es el paraíso para cualquier fan del Mustang. Bien, empezamos por el motor. Yo leo cada cosa y me dicen si está bien o mal. Gracias a este encuentro empecé a meterme en la cultura del Mustang hace unos años. Tuve la suerte de que me convocaran para ser juez de los Mustang y los Shelby. Y últimamente no me dediqué mucho. Perdí un poco de contacto por estar en Gas Monkey. Y unos amigos me estuvieron invitando a volver, ayudar, ser juez y reanudar todo esto. Y siento que vuelvo a mis raíces. Porque tengo una gran pasión por estos autos. Ok, batería Autolite 22. Sí. Cables, ok. Originales. Cables de la batería y motor de arranque en posición original. Cable positivo rojo con números estampados. Sí. Solenoide y bloque. Sí. Motor de arranque con pintura negra, sin pintura en el extremo. Con etiqueta. Filtro de aire, calefactor, tubería, escudo de calor. Correcto, John. Y sujeciones. Ok. Múltiple impecable. Ventilador, polea, polea del cigüeñal, balanceador armónico, soporte del alternador y ajuste. En orden. Múltiples escape negros. Sí. A la hora de evaluar los autos hay tres jueces que revisan cada auto. Hay una lista muy larga y normalmente se dedica entre una hora y dos horas a cada auto para analizar todos los posibles detalles. Cuidado. Ok. Carburador correcto para el año y el motor. No veo debajo. GT350 Le Mansmol Holley. Código de fecha. Se despegó el sello. Sí. Debe estar... Ok. Debajo. Tornillos, colores, terminaciones, detalles. Todo lo que te puedas imaginar de la construcción y de la ingeniería del auto. Tratamos de analizar todo en todos los autos. Bien. Envuelve eso, ¿no? Sí. ¿Pasamos al boss? Sí. Vamos al vano, motor del boss. Me encanta todo lo del Ford Mustang Boss 9. Y al estar cerca de los autos, aprendes más. Y al estar cerca de los jueces, absorbes su conocimiento. Porque saben mucho de estos autos. Y por ser historiador del Mustang como yo, me encanta ver los detalles y aprender cosas. Ver autos únicos. Y este es uno de los mejores lugares. Muy linda la diferencia entre el faro simple del 70 y el doble del 69. Sí. Los faldones son distintos. Y la toma de aire. Los zapatos distintos, toma distinta. Los dos son bestias. Sí. Vamos al vano, motor. Sí, el del 60 es. Me gusta un poco más, pero es difícil no mirar esto. Sí. Me encantan los dos. Me encantan los dos. Ah, cable positivo rojo. Sí. Se le nota la edad, pero es original. Pero en un auto original no queda otra. Un poco descolorido. Etiquetas. Sí. Falta un adhesivo de inspección de la batería. Sí. Sí. Ok, mejor anoto. Esas pequeñas cosas que... Lidieron. Sí, porque todo lo difícil está. Sí. Estar aquí hoy me recordó cuánto me gusta lo que hacía. En particular la evaluación de estos autos en la construcción y la restauración. Porque me encanta la historia de Ford y me gusta dejar las cosas como estaban. Y eso está muy lejos de construir Hot Rods. Es lindo a veces volver atrás y recordar los comienzos. Esto está en un lugar especial de mi corazón. Síganos. Se ve bien. Nunca me canso de ver autos como estos. No, de estos no. Nunca. Esto me gusta más. El Vos 302. Azul. Miren qué lindo. Me gusta, sí. Usa uno igual todos los días. Siempre quise venir a este encuentro de Ford. Es el más grande de toda América del Norte para entusiastas de Ford y Shelby. Y es un marcado que tengo que presentar a Gas Monkey. Pensé si mato dos pájaros de un tiro, reparo mi Mustang y voy al encuentro. Fantástico. Hace 44 años hice un picnic. Hubo 16 autos y 30 personas. A partir de ahí hice muchos amigos. Este encuentro de Tulsa reúne a muchos autos y mucha gente. Todos para recordar a la leyenda de Ford Carroll Shelby. No me lo perdería. Es un lugar donde puedes encontrar los Mustang más finos y clásicos. Los más nuevos, Vos 429, todos los GT, todo lo que te gusta en el mundo de Ford está aquí. Por la multitud que hay ahí, parece que mi Mustang de Hollywood se está robando el show. Si los queremos sacar, esto se hace así. Ok. Increíble. Se bajan. Qué bueno que está. Richard, ¿esta es la manija para levantar ventanas? Sí, señor. ¡Wow! Sí. Es muy clásico. Bueno. Un poco personalizado. Oye, ¿puedes decirme qué se le hizo al motor y la caja? Bueno, básicamente reconstruimos el auto desde el motor hacia abajo. Y dime, ¿qué potencia está dando? 415 caballos. Sí, sí, exacto. Un doble de la que tenía. Claro, y en un embotellamiento dices, ¡bobos! Y sale volando. En el mercado no iban a durar y se vendieron en menos de 24 horas. Increíble. Esto es como ser un niño grande en una tienda de Shelby. Miren estos autos. No originales. Tiene 8.7 litros. Y este debe tener 10. La versión Match 1 es la que tenía estas líneas reflectantes. Sí, el Match 1. Sí. ¿Dónde vamos? ¿Dónde están los autos de verdad? Richard empieza a distraerse. Se desvía. ¿Y con qué empezaste? ¿Era un Shelby original? No, no, era un GT. No me molestaría construir uno. Si construyéramos algo así, por ejemplo, ese cable de la batería solo cuesta 3.000 dólares. ¿Y cuánto cuesta este Mustang de 3.500 dólares? Hay Match 1 del 69, 70, los primeros modelos de GT. Hay Ford GT nuevos. ¿Sí? Oh, cielos. ¿Sabes qué necesita? Una R gigante ahí. Estos tipos tenían uno en Gulf Liberty y me entusiasmé. Tiene uno de cada generación del GT 40. 68, 2006 y 18. Son espectaculares. ¿Cuánto quieres? Empezarían dos millones. ¡Rayos! Estaba dispuesto a pagar uno. Si te diera dos millones... Yo sonrío y después te lo vendo. Es increíble si puede venderlo a ese precio. Si quieres dos millones, llámame. Soy comprador. Ok, lo tengo en cuenta. Te los giro en 45 minutos. Adiós. Entre ustedes y yo, no tenía los dos millones. Le iba a decir a Dafne que estabas por... Vengan, quiero ver algo ahí. Son espectaculares. Este es un auto que siempre quise. El KR 500. Cuatro marchas. Dime que tiene caja de cuarta. ¡Rayos! Automático. Pero puede ser. Mira qué original está. Vi mi auto preferido. El que busqué toda la vida. Dorado Lima. Dorado Lima. Dorado Lima. 500 KR. Descapotable. Seguro está completamente original. Otrofico 428. Tiene todo. Se ve original. ¿Eres el dueño? Sí, señor. Richard Rollins, ¿cómo estás? Dennis Noam, es un placer. ¿Es tu auto un solo dueño? Sí, Dios mío. El único dueño durante 50 años. ¡Qué hermosura! ¡Guau! Increíble. Sabes que tengo que preguntarte, Dennis. ¿Cuánto? Perdón, ¿cuánto qué? Por el auto. Lo tuviste 50 años. Sí. Es hora de que otra persona tenga el privilegio. Creo que este auto, en una buena subasta, alcanza los 130, 150 mil. Pero te ofrezco 200 mil ahora. ¡Guau! ¡Guau! Le ofrecí 200 mil. 50 mil dólares más de lo que vale. ¡Ay, no! ¡Eso es amor! Voy a comprar una cerveza y vuelvo en un minuto. Ya que vas, cómprale una a él. Después le ofrecí 201. Se te rió en la cara. Quizá en unos años, pero hoy no. Dennis, gracias. Gracias a ti. Muy lindo auto. El mejor de aquí. Ni siquiera me importan los nuevos. Es una locura. Muchas gracias. Al contrario. Gracias. Creo que nos lucimos. Esto fue una gran victoria. Y si estoy en lo cierto, como casi siempre, nos abrimos un nuevo mercado. Vamos a cargarlo, volver a Dallas y voy a empezar a usarlo otra vez. Fui un dueño muy malo durante unos cinco años. Por favor, prométenos cuidarlo más. Sí, disfruta. Oh, no. Mientras tenga a ustedes, puedo hacerle cualquier cosa. Si uno se lo lleva, vamos a probarlo tú y yo. Es hermoso. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video